¿Qué es la pantalla de retina? Y a la que le habéis pedido ayuda para que intentara hackear la web de un MT-Stars, razón por la que seguramente ahora esté metido en ese congelador, congelándose. En la otra estaba un map, previamente dicho, que acababa de superar una prueba, estaba cruzando una puerta que es metálica que se acababa de abrir. En la otra estáis vosotros cogiendo el coche, en las afueras del hotel, yendo a unas coordenadas de GPS que os había dado a map, y en la última estaba Leslie vomitando en el parking de arena de un van. De cuyo nombre no quiere acordarse. Vale. Habíais hecho eso, habíais hecho el mandarle un mensaje a Leslie, que seguramente lo esté recibiendo en este momento, si es capaz de leerlo. Y lo que os tengo que decir, así por centraros un poco en la acción, que los datos de GPS, que creo que fue Carlos el que miró en Google a ver si aparecía el sitio, señalan a un viejo restaurante abandonado, en un sitio relativamente cerca donde estáis, llamado The Garden. Es un restaurante que estuvo muy de moda durante un tiempo por las pistas que tenía, hasta que alguien tuvo la genial idea de construir una autopista al lado y un vertedero de residuos también cerca. Eso hizo que las pistas ya no fueran las mejores, empezó a caer en malas críticas y al final acabó cerrando a principios de este siglo. Es un restaurante pequeñito que está en una calle secundaria, en el extrarreo del Paseo de Santa Fe. Sí, el Paseo de Santa Fe. Esa bonita ciudad. Y lo primero que vamos a hacer es eso, como estabais en el coche, yendo hacia allí, para determinar cuánto tiempo tardáis, al que esté conduciendo, que creo que era Carlos, me voy a pedir una tirada de reflejos y percepción. Vamos allá. A dificultad yo si sé. Bueno, saco 17, así que conduzco bien, piso el acelerador a tope, le digo a Clarice, aporto el cinturón, nena, y voy mediéndome por calles, con el GPS he puesto la ruta más corta, y voy mediéndome por callejones, subiéndome a la acera, esquivando peatones, para llegar lo antes posible a ese restaurante. Bueno. Pitando todo el rato, pipi, apartaos, apartaos. Pues en el contador que aparecía en la pantalla, me lo va bajando ese tiempo mientras que me voy a ir por ahí. Ves que mientras baja el tiempo, también desciende la temperatura y las pulsaciones de la persona. Más o menos pasados unos cuatro minutos, desde que cogisteis el coche, llegas al sitio. Queda alrededor de un par de, no llegaba al par de minutos, un minuto y medio o así, para que eso llegue a cero. ¿Vale? Ese contador llegue a cero. Y llegas ya hasta el restaurante, que os decía, en la calle secundaria, donde, eh... Pueden ver eso que está cerrado, está medio en ruinas. ¿Vale? Tiene como una especie de muro de medio metro de altura, ¿vale? Que está rodeándole la zona. Es justo encima de ese muro, hay más o menos un metro de verja metálica, ¿vale? Una verja que está llena de enredaderas, de matorrales, etcétera, etcétera. Podéis ver la parte delantera, es el... La entrada al restaurante, donde tiene las ventanas tapeadas, ¿vale? Y la puerta cerrada con un candado. Y, a través de la valla, podéis divisar que hay un patio donde hay sillas y mesas podridas por el sol y la lluvia. Vale. Ok, una pregunta que te quiero hacer, Máster. Para la puerta de entrada, o sea, lo que hay es esta... El edificio del restaurante está metido dentro y rodeado por una especie de patio, ¿no? De jardín. O terraza, ¿no? Sí. Vale, y la entrada a la terraza, la entrada a esa terraza, ¿cómo es? ¿Qué hay? Pues, lo he dicho, es un... O sea, lo que es el restaurante, ¿vale? Está rodeado todo por un muro, ¿vale? Un muro de un medio metro de altura y encima la valla. Sí, es hasta aquí. La entrada sería saltando. No, no, no. Porque está presentado. La entrada, la entrada... Ese muro tiene que tener una entrada, ¿no? Ah, no, no. Es un muro que está construido alrededor para cerrar el recinto. Ah, para estar totalmente tapeado. Ajá. Vale, 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 vale. Han hecho ese muro para construir la valla y que la valla no esté pegada al suelo. Para que no puedan entrar, por ejemplo, perros o cosas así rascando por debajo. Hay un muro de ladrillos y justo encima está todo rodeado con una valla metálica. Y si el dueño del restaurante quiere entrar, ¿qué te llega a hacer? ¿Saltar el muro? Pues... Buena pregunta. No, yo no lo había pensado, mira. No tiene lógica, ¿no? Cierto. No tiene lógica. Pues... Ante la lógica del jugador... Y que el máster no había pensado en ese momento... Vamos a decir que sí que hay una puerta metálica. Una puerta de valla detrás. ¿Cabe el coche? Sí, que abrí el coche. Pues atravieso la puerta metálica. Vale. ¡Lesslie, agárrate! ¡Agárrate! No tenemos tiempo que perder. ¡Vum, vum, vum, vum! Y me dirijo hacia la puerta metálica. Vale, pasamos una tirada de reflejo y percepción. Dificultad 21. Dios. Es para ver una cosa, ¿eh? No para... Sí, no te preocupes que yo tiro... Saco 19. Esto, lo que me puede pasar, ¿es malo? No, no. Es simplemente para decir, ¿ves o no una cosa? Eh... Atravejar la puerta a la atravejar. Pues supuestamente que no lo veo. Estoy pendiente de la valla. O sea, de la verja esa para... De la puerta de entrada. Vale, perfecto. Pues... Es cierto. Imaginándome, el restaurante en mi cabeza es totalmente diferente. Perdón. Vale, nada. En Vistech. En Vistech es el... Esa verja metálica que está cerrada con un candado. ¿Vale? Golpeando. Aquí. Entras con el coche de por ejemplo a Rizal. Terrapando. Y te encuentras enfrente del restaurante. ¿Vale? El edificio del restaurante que está en el centro. O sea... Ahí hay una gran puerta que está entreabierta. A parco lo más cerca que pueda. Y digo... ¡Tarís! Bueno, haz lo que quieras. Acompáñame o espérame aquí. Pero si te quedas aquí... Voy a dejar el coche en marcha para salir pitando de aquí. Y... Y cojo una barra metálica que me he traído. Y paso para adentro. Con mi linterna. Corriendo. Vale. Mientras tanto, el tiempo desciende. Pin. 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 Pues... Ay no, espérate. Esto no hay. Cuando tú entras... Hacia... Hacia... Por la puerta. Vale. Ahora. San Rolindais. Dime cuánta defensa tienes desprevenido. ¿Defensa? Tengo 17. ¿Y desprevenido? ¿O ya has desprevenido? Es que yo... Eso yo ya no lo... Menos 3. La desprevenida es menos 3. O sea, tu defensa es menos 3. Ah, pues... 14. Vale. Aquí tengo 12 y 17. Vale. 14. Entonces, creo que entra... Vale. Pues nada. Tú entras con la... Cruces esa puerta. ¿Vale? Esa puerta... Hacia el restaurante. Donde está todo en penumbras. Sillas tiradas por el suelo, mellas. No se oye ningún ruido. Justo cuando tú pasas la mano por el umbral de la puerta, a lo menos con tu linterna, hay un bate de béisbol que no llegas a ver a tiempo para apartarte, que te golpea en la mano. Pues... ¡Ah! Tirando a la linterna al suelo. Y hace... 8. No, 6 puntos de daño. Es el menor. Menor más 2. Ah. 6 puntos de daño. Vale. Me los tengo que poner, ¿no? Sí, pero restaré tu armadura. Esa armadura de placas que llevo... Ah, que ya... Sí, calla. Perdona. Joder. Es que yo lo he hecho con armadura, ¿no? No. No, es que ahora... No, no, no. No, yo no he hecho nada. Vale. Hay una aventura que juegue con otros, pero llevaba en chalecos antiguadas. Que sí, que sí. Que me he ido del juego. Que no... Ya me he puesto en el I2, 6. Sí. Pero ya está. Vale. Pues nada. Lo que me vas a hacer es tirar iniciativa. Vale. Después de mal decir... ¡Ah! Digo, cago en tu madre. Te voy a partir la crisma. Y me tiré la iniciativa, ¿eh? Pero qué español. 12. Vale. Pues... Se lo voy a decir mucho a mi abuelo eso. Sí, sí. Hombre, no. Si yo también. Si no te preocupes. No, a mi abuelo... A mi abuelo... A mi abuelo... A mi abuelo... Vale, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Que tiene sentido. Vale, sí, calla. Carlos. No, no he caído. Vale. Pues cuando... Te estás cagando en la... No sé quién. Vale. Aparece otro camorrista. Y te enchufa en las costillas con un puño americano. Te hace 3 puntos de daño. Vale. Y ahora... Ahora... Que salta de hostias. Espera, espera. Oye, voy a tener que aparecer, ¿eh? Vale. Paso... El ídolo lo tengo completo, ¿vale? O sea, tengo menos 2 a la tirada ya. Vale. Bien. Bueno, sí. Bueno, a ver qué hace... Y ahora, pues lo que yo quiero es... Veo mi objetivo. Veo a quién me ha pegado. Una sombra, aunque sea. Un bulto. Sí, a dónde estás. Ves que están muy pegados a ti. Hay un tío con un bate y otro con un puño americano. Dos camorristas. Dos tíos así en plan... Pandilleros. Vale. Que te están cagando. Lo que quieras, pues pego a uno de ellos. Pego al del bate. Tío. ¿Qué tengo que tirar? Ataque. Si estás en roll 20, ataque directamente. Sí, pero no. Dime los... Dime los atributos, por favor. Vale. Entonces es... Reflejos y combate. Reflejos y combate. Vale. Reflejos y el puño. Vale. Saco 16. ¿Es suficiente? A ver. ¿Es suficiente? Sí, es suficiente. Vale. Pero yo voy a gastarme un punto de drama. Porque yo vengo de las calles donde había pelea sucia. Y sé luchar muy barrio viajero. Para hacer 12 y 10, 22. ¿Hacer un 22 te queda de daño? 22 en la tirada. Una pregunta. ¿A la tirada más alta es mejor para mí o da igual? Porque el daño va a ser el mismo. Depende del daño que hagas. Depende con qué pegues. He pegado con mi barra de hierro. Lo único que tendría que sumar mi... Mi bonificación de ataque al cuerpo que es tos. No. Eso es al daño. Vale. Lo que hay que ver es... ¿Qué daño hace la tirada de la barra de hierro? Master. A ver. Eso hace... El dado... Porra... Sería equivalente a una porra anti-disturbio. Sí, lo mismo. Sería el dado mayor. O sea, sería 6. Más 2. Dado mayor, más 2. O sea, que... Porque yo me gasto el punto de hito. Si saque 20 y tantos, me va a dar igual. Mientras que se puede hacer su defensa. Claro. Sí, en este caso sí. Porque como te afecta el dado mayor... A mí me quedas tirando un dado 6. Si volvías a tirar un dado 6, quiero decir. No, que tire el 1. Bueno, sí. Un 1 y sacarás algo más. No, pero no. ¿Por qué voy a tirar el 1 y el 6? Te la juegas a sacar dos 1. Pero eso sí es muy difícil. Eso me la juego. Me la juego. Vale, pues tira, tira. Tiro. Voy a repetir el 1 y el 6. Tienes un 40% de sacar lo mejor. No pasa nada. Venga. Nada, pasa nada. Es lo mismo. 6. Me gasto un punto de deditos, pero no ha pasado nada. Vale, pues son 16. O sea, me quedo con... Es 20 y tantos. Vale. Acordaros que empezamos con 3 puntos de deditos. Sí, sí, me quedan 2. Me quedan 2. Vale. Vale, entonces hacías 8 puntos de daño, me has dicho, ¿no? Ahí está esta gente. Le meto un... Bueno, ya me dices tú qué tipo de daño le hago y ya lo narro yo. Pues ahora te digo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues va a tirar aguante. Vale. Pues le pegas... Lo vas a dejar inconsciente en el tirarme suelo. Vale. Lo que hago es, según me mete un palazo a las costillas, le localizo, aprieto bien mis manos sobre esa barra metálica y le mete un latigazo en todo el... en la cabeza, que se cae contra el suelo dejándolo inconsciente. Vale. Sé que no lo he matado, porque no era mi intención. Si quisiera lo hubiera hecho, pero quiero sacarle qué cojones hace aquí. Ahora vendría el turno del otro, el que te ha pegado primero, que lo que va a intentar... A ver, ¿y qué está haciendo? MAP está atrapada en las pruebas. No está en la escena. Voy yo solo con Claire, que la ha dejado en el coche. Estaba llegando el coche por si pasa algo. Vale, 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 vale. Yo quiero intervenir. Sí, tú vas a intervenir, pero espérate un momento. Que el tío lo que va a intentar es irse. ¿Vale? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia... Hacia afuera. Vale, yo no le dejo que se vaya, ¿vale? Vale. Lo quiero intentar, por lo menos. Pues a ver. Esto sería... Reflejos y forma física tirada enfrentada al que se ha quedado más. Resuelve. Resuelve más. Así ya tampoco. Un 12. Si llega más de 12, lo para. Si no, el tío te empuja. ¡Odiós! Vale, el hecho era, según se va, llevo una camisa con capucha, le agarro de la capucha, le tiro para atrás, se cae, paf, y le pongo mi pierna en su cuello. Contando que es tu turno y que tienes un efecto, esto es un aspecto temporal para esta escena, por el crítico, bueno, te toca a ti hacer lo que quieras y el aspecto temporal pues ya no pones. Sí, vale, vale, mi aspecto temporal es, le tengo, le tengo... Cogido por... Sí, vamos, que le tengo cogido por... Que puedo hacer con el... Que le tengo a mi merced. Que si quiero le mato. Le piso el cuello y le mato. Soy un tío fuerte. Bien lo sabe. ¿Quién cojones eres? ¿Y qué haces aquí? El aspecto temporal sería que eres intimidante. Vale, pues ese. Para que sea lo que más cuadraría con lo que has dicho. ¿Qué te pasa, güey? Suéltame. Yo me quiero ir de acá. Aprende un poco. Que me digas qué haces aquí y por qué me habéis atacado. Para, déjame, cabrón. Vale, le digo, busca a mi amigo. Sé que está en un sitio frío. ¿Sabes dónde está? Yo no sé nada. Pinche cabrón, hijo de puta. Vale. Mira la cocina. Le piso el cuello. Le piso el cuello para matarle. Vale. Pues... Oye, soy un crack. Le parto el cuello. Y me voy corriendo. Cojo mi linterna que está en el suelo. Y me dirijo hacia la cocina. Quedan 30 segundos. Cuando oyes que hay un... Afuera hay un ruido. De un motor de coche y alguien que llega a pitar. Yo le llego pitando. Están medio borrados. Y yo bien de que has llegado. Yo bien de que has llegado. Y no te has hecho tirar y no has pillado a nadie. Miren, tiene más sentido que me has estampado con el coche de ellos que yo llegué pitando con el coche. Bueno, vale. Pues no pitas y te estampas contra su coche. Perfecto. Mucho mejor. Vale. Si te gusta más así, te chocas contra el coche donde está Clarice. ¿Vale? Y eso, tú, Carlos, ¿qué haces dentro? Busco la nevera, alguna nevera, una cámara donde guarden la carne, algo de eso. Y cuando lo veo, lo abro, creo. Pues la zona está bastante despejada. Hay sillas y muras apartadas en una esquina. ¿Vale? Y el sitio más lógico y el sitio donde oyes un ruido, como de un motor encendido, previene de las cocinas. ¿Vale? En ese momento, Leslie, ¿qué es lo que haces cuando te has chocado con Clarice y con su coche? Vale. ¡Mierda! Abro la puerta. Vale. Se cae una botella hacia el Burgos, llevo otra en la mano y digo, ya están aquí los refuerzos. Y le doy otro trago. Mientras voy hacia adentro. Pues entras y ves a un tío con la cabeza abierta y desangrándose en el suelo. Un tío con el cuello partido por la rara posición que tiene puesto el cuello. Y a Carlos que está entrando en la cocina. ¿Vale? Quedan escasos 20 segundos cuando ve... Carlos está viendo el... Una gran cámara, un arcón de refrigeración de los restaurantes. Lo abro, por supuesto. ¡Anderson! ¡Anderson! ¡Dé estamos aquí! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Entras. No tienes que buscar mucho, tal como abres la puerta. Encuentras a Anderson, como habéis visto en esas imágenes. Es posado de un gancho... Un gancho del techo. Y perdón. ¡A morir! De un gancho del techo, totalmente desnudo. Y al borde de la hipotermia. Vale, busco los fusiles para arrancarlos y que la cámara se apague. Si es posible, si no, pues nada. Si no sigo bebiendo. Sí, pueden estar por ahí en cualquier caja abierta y podéis bajar los fusiles. Ahí es como el motor se apaga. Y Carlos está sacando, supongo, a Anderson de la cámara. En ese momento. Si le veo, por supuesto que le saco. Y imagino que está congelado. Sí, sí, está tirando el frío. Le pongo mi chaqueta de vaquera, se la pongo encima y empiezo a hacerla así. Vamos, Anderson, tranquilo. ¡Leslie! ¡Leslie! ¡Hay que encender una hoguera! ¡No tendrás algo inflamable a mano! No, si busco o rompo una silla o lo que sea, empiezo a echar alcohol y prendo fuego. Vale, justo cuando tú gastas tu bourbon de 100 dólares en la botella en pegar fuego en las sillas, se nos un mensaje en vuestro teléfono de contacto. Creo que os dijeron que no estuvierais siempre cerca. El que tiene clarís. Pues será el que tiene clarís. Sí, sí, es el que tiene clarís. Que entra en ese momento clarís por la puerta con el teléfono. ¡Chicos, chicos, está cerrando el móvil! Pues cógelo, coño. Es un mensaje con tres emoticonos en forma de aplauso. Y donde pone, acabáis de ganar 1000 dólares más. La cosa se pone emocionante. Veamos cómo lo lleva vuestro amigo en la siguiente prueba. Y mientras estáis haciendo esa hoguera, vamos a pasar a través de esa tableta donde estaba Mapa, que se encontraba cruzando unas puertas metálicas a otra nueva sala. Avanzo contento. ¿Es un pasillo el que estoy atravesando? No, es simplemente una puerta y al otro lado hay una sala. No hay ningún pasillo. Es directamente conectada una con la otra. ¿Está iluminada la sala? Está muy poco iluminada. Al pasar junto a la urna, le doy una patada. Oye, es una especie de... Es un ingeniero que no sabía bien cómo describirlo, pero como de algo arrastrándose por dentro. Y algo golpeando esa hoguera. Lo que estaba diciéndole a Griffin era... A Mapa, de hecho. Que cuando cruzaban la puerta, había un habitáculo bastante pobre y iluminado. Pobremente iluminado. Puedes recordar a que antaño había un taller montado ahí. Donde habían grandes máquinas y bidones. Porque se ven en el suelo como cercos de aceite. Cosas así por el estilo. En mitad de la sala, justo en el medio, hay una especie de... Como un habitáculo de cristal reforzado. Tengo seis metros de lado. Cuyo contenido está oscuro. Hay una puerta en un lateral de ese sitio. Con una cerradura bloqueada. Que requiere introducir un código. Hay como una especie de panel digital en una puerta en un lateral de la sala. Bastante grande. Donde hay que introducir un código. Y luego en diversas posiciones alrededor del contenedor hay pequeñas cámaras sobre trípodes que parece que estén grabando en este momento o emitiendo o lo que sea. Porque tiene el pelotito rojo encendido. Y eso, cuando te aproximas un poco en la sala, te adentras un poco en la sala. Que hay como una especie de sensor de estos fotones que te detectan. Y se empiezan a iluminar las catenarias del techo. A la luz. ¿Con qué más jueguecitos, eh? Ya veréis cuando se entere, Leslie, de que habéis montado un crossover entre nuestro canal de esvanes olvidados y el puto vuestro de estrella sin nombre sin su permiso. Se pondrá hecho una furia. Quizás le venga bien. Le venga bien algo como esto para que se centre y se convierta por fin en el líder que necesitamos. El líder que necesita desvanes olvidados. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Meter un puto código en esa consola? Justo cuando dice eso, se encenden varias luminarias LED que derraman un torrente de luz fría, casi azulada, sobre el contenedor a través del techo de cristal. Y al mismo tiempo, bajo esas luminarias, se activa un reloj digital con grandes números rojos y con un minuto y medio marcado. ¿Vale? Aún no estaba contando ese reloj, pero puedes ver que Cherry-San está dentro, ahora que está iluminado el contenedor. La encuentras desnuda, se ataba de pies y manos, ¿vale? En una combinación de esposas y cadenas que acaban por anclarse en la argolla del suelo. ¿Vale? Apenas se puede mover. Bueno, se mueve muy poquito. Pero, o por lo menos en las extremidades y eso. Pero la cadena que está atada al suelo es así que le permite una pequeña movilidad. ¿Vale? O por lo menos más que la de las manos. Si más o menos tiene como un metro de radioacción donde se puede mover. ¿Vale? Cuando la ves, ella está como dando pequeños pasos, girando sobre sí misma, como bastante perdida, sin saber muy bien dónde está. Ahí tratando de entender qué está ocurriendo. Se fija en ti y parece bastante asustada. Se mueve hacia el lado contrario donde tú estás. y gritando para que te apartes. No sabe quién eres, ni por qué estás ahí, ni por qué está ella ahí. ¿El contenedor tiene como una especie de ventanales, me has dicho? Sí, tiene una especie de ventana. Bueno, un trozo que está abierto, no muy grande. ¿Y el teclado ese digital es para abrir el contenedor o una puerta que hay lateral? No, el panel digital está está puesto en una puerta lateral y parece que está hecho para abrir la puerta. Vale, 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 vale. Sherry, Sherry, cálmate, cálmate. Vengo a llevarte junto a Ruby. Tienes que seguir cuidándola. No. Está sola, está sola. ¿También tenéis a Ruby? No, no, yo estoy capturada como tú. Y al tiempo que hablo voy dando vueltas en torno al contenedor buscando una manera de acceder al interior. Vale. Cuando va dando así vueltas llegas a la parte de atrás donde está ella, a su espalda, digamos, y ves que su piel tiene como unos dibujos a base de rayas de color azul que hacen como una especie de cuadrícula. ¿Vale? Como si fuera esto de hundir la flota. Un estilo así. Más o menos son unos cuadraditos de 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Vale? Excepto en la zona en la que puede ser el dorso de la mano o el pie que copa todo un la misma cuadrícula. ¿Vale? Luego, como aleatoriamente, hay zonas marcadas con una X. Hay algunos cuadrados que están marcados con una X. Y luego hay otros que están marcados con un número del 0 al 9. ¿Vale? ¿Veis que los números más que están pintados ya están como como escalificados? Como si me dijeron hecho como con algún tipo de ácido. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, sigue dando la vuelta. ¿Vale? Y en un lateral apoyado hay una pistola de paintball con un montón de balas, una montaña de balas, de balas de paintball, de bolitas de esta de pintura. Pobrecita, ¿qué te han hecho? Esos cabrones lo han preparado bien, lo han preparado bien, han tenido tres días, tres días para hacerte eso en el cuerpo. Sherry, cojo la pistola de paintball. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Dispararte en esos cuadritos? ¿En esos cuadritos marcados con la X? No me dispare, no me dispare, no. Hago un disparo de prueba. No hacia ella, hacia el suelo. ¿Tenemos conexión con Mav de alguna manera? No, vosotros ya estáis, si alguien está en ese momento mirando la tablet, estáis viendo esta escena, pero no soy. Entonces no le puedo olvidar, ok. Por cierto, hay una cosa que se me ha pasado por alto y es un poco importante, que en medio de la espalda tiene un trocito de cinta americana que está como cubriendo entre ese mismo plato. Una cinta, más o menos un trozo así, unos, yo qué sé, 10 centímetros. Vale. Y la bala que disparas al suelo explota, normal, como una bala de pintura y se tiñe todo el suelo de pintura verde. Esa zona de la suela, todo eso. Sí. Vale. Pero el contenedor es hermético, ¿no? Sí, es cristal reforzado, está todo cerrado. O sea, no hay forma. Y lo único que encuentro allí es esa pisola de paintball. el reloj no empieza a correr todavía, ¿no? El tiempo, ¿no? No. Bueno, pues intento hacerme una idea de qué puede significar esas X y esos números. justo en ese momento en el que estás pensando qué hacer, se conecta la megafonía de la zona y oís una misma voz robótica de antes que te dice, necesitas tres números para abrir la puerta. Puedes señalar los que quieras con un disparo sobre su cuerpo. Ojo, las X10 no sirven de nada. Disfruta. Tres números del 1 al 9. Del 0 al 9. Del 0 al 9. Y no sé cuáles son. Puedes señalar los números que quieras, está dicho. Necesitas tres números para abrir la puerta. Justo cuando acaba eso empiezas a moverse y se reclose y va la cuenta atrás. ¿Y por dónde diablos disparos si no se abre alguna computadora o algo? ¿Se abre alguna ventana o escucha un clic? Hay una... En uno de los lados del cristal Sí. De la urna esta. Hay una... ¿Rendija? Sí, hay un hueco para que puedas disparar. Pues desde allí voy a... Voy a... Voy a... Voy a efectuar un disparo contra el... El 1. Veo un 1 ahí en una nalga. Vale. Aquí tienes que... Te cuento cómo va, ¿vale? Para que no lo estemos así calculando y mira de estar. Tienes que hacer una tirada de ataque como si fuera un ataque normal. Vale. Vale. Y tienes que superar la defensa del cherrilla. Vale. Tengo tres puntos de... ¿Pintos? Sí, ¿no? Ajá. Vale. Venga, el turrón. Esta, la tía, esta. Aquí, se rija. ¿Has tirado tú ya? Sí, es un 14. Vale. Con el 14 no le das. O sea, no le das. No le das donde tienes que dar, quiere decir. Así no te lo ha dado el cuerpo. Pues, eh, me gase un punto de hito, entonces. Vale. Y uso... Eh... Hostias, esta no es la otra. Mmm. Uso... Sí. Toco solos de los ramones. Tengo algo de precisión en los dedos. Esto es como tocar la guitarra. Esto es como hacer un solo de guitarra. Ese uno es mío, nena. Vale, porque al principio no había entendido qué tiene que ver los ajedos de los ramones. El cuadro aquí es porque tiene esa habilidad con las manos. Vale. Sí, una habilidad de reflejo. Y... Bueno, un hito de reflejo. ¿Y qué haría aquí? ¿Tiraría otro dado? Joder, es que... Me guardo los nueve y tiro dos dados, ¿no? Eh, sí. Sí, si quieres... O uno, con que tires uno, igual. Con el nueve creo que ya llegas. Con el nueve ya llegarías, por eso. Pues, eh, pues tenga. Con el nueve, me cae con el nueve, ya está. Pero tengo que tirar, ¿no? Por si es pifio. No, si vamos a preguntarle a Dani que es el que contrará más. Cuando me olvido yo de cosas. ¿Está obligado a tirar si gasta un punto de drama? ¿O se puede quedar con... A tirar? Se puede quedar con la tirada y así cogería solo los mayores. Vale, pues... Así evita arriesgarse, sí. Claro, pues es un... En total es un... Un diecisiete. No, no, diecisiete, no. Nueve, diecisiete. Vale. Pues... Acertas, de nuevo los números, acertas en ese uno que querías. Y... Y ves que en el panel digital que había en la puerta se enciende un uno. Vale. Ahora... Lo que ves también es que la mancha está de pintura que le cae a ella. Se desprende un pequeño humillo y ella empieza a gritar de dolor. ¡Hijos de puta! Apreto los dientes. Tengo que realizar otro disparo. No hay tiempo que perder. El reloj... Corre. Y... Ahora Cherry está moviéndose como loca. Joder, joder, joder. Las piernas... Las piernas... Las piernas... ¡Está de quieta! ¡Está de quieta, joder! ¿Quieres ver a Ruby? ¡Está de quieta! Y entonces le dispara uno de los homóplatos. 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 Hazme una... Una prueba también de voluntad y... Interacción. Voluntad e interacción, vale. Cuatro y cuatro, vale. Casi que no hace falta ni que tiras. Ya, ya, ya. Mira, saca un catorce. Yo saco una pibia. Así que ves que ella te... Te entiende que lo que estás haciendo es por ayudarla. Y parece que cede aunque aguanta el dolor. Vale. Y tiene un aspecto temporal. Vale. Para esta escena en la que se llama víctima voluntaria. Guau. Coméntame eso. Bueno, lo puedo usar, ¿no? Si gasto un punto de hito, ¿no? Vale, bueno. Hago mi segunda tirada de ataque. Le voy a dar a uno de los homóplatos. Y hay ahí un bonito cuatro. Vale. Pues he sacado un catorce. No consigo, ¿no? Vale. Ahora sí porque se reduce en menos tres su defensa. A ver si para la tirada de... Que está como... Sí. Más propensa a no moverse. Ostras. Tranquila, no hay huesos. Ahí hay hueso. No alcanzará los pulmones. Ese ha sido no corroerá tu pulmón. Y nada, se abre el... Se enciende el mismo número que has pulsado en cuatro, creo que habías dicho, ¿no? Sí. Se aparece un cuatro en la parrilla. Parece que falta un número, sinceramente. No quiero dejarte demasiada marca, Jerry. Tu cuerpo es muy bonito. Le seguirás gustando a los hombres. Intentaré hacerte un disparo en... Joder. En la otra nalga, qué diablos, hay mucha carne. En la otra nalga hay un nueve. Joder, había pensado en un seno, pero mucha tela. Tiro, ¿eh? Sí, tira, tira. Igual está oliendo un diez. Uf. Tengo que gastarme un punto de hito. Y me quedo con el ocho. ¿Qué te parece? Un ocho se tendría un dieciséis. Sí, me vale. Con eso llegas. Vale, me quedo con un solo punto de drama. Lendiño al nueve, ¿no? Sí. Lendiño al nueve y suena... suena un sonido como de... de estos de concurso de tele cuando consigues algo, ¿vale? Y ya en ese momento grita de dolor. se abre un lateral, el lateral este que había, por el que había la reja, o por el acceso a disparar, quiere decir, se abre y parece que las cadenas se aflojan. Lo suficiente para que Cherry se haga. Se ve bastante cabreada, pateando todo, insultándote. Hija de puta, me has destrozado la espalda, mi cuerpo. Me has hundido el cuerpo. Tranquila, tranquila, Cherry, tranquila. Oye, si quieres golpearme, hazlo luego. Antes tenemos que salir de aquí, ¿vale? Oye, me llamo Matt, me llamo Matt. ¿Qué me importa tu puto nombre? Ya dame de aquí, ya dame de aquí. Venga, sí, ponte detrás mía y este, este puto, esta puta pistola a lo mejor no sirve. Si le doy a uno en un ojo, seguro que se lo, se lo cueso. Ponte detrás mía. ¿Ella va desnuda? Sí. Joder, qué porno, qué porno todo. Oye, no me resisto a preguntártelo. Ese gen tuyo de los White tenía que ver con eso de que seas tan cachonda. Por aquí, por aquí. ¿Qué gen mío? ¿De qué mierda estás hablando ahora? Dios mío, no estarás colocada, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Pero algún cabrón me robó, me robó lo que, el bazuco que tenía. Aunque lo recuperé. Pero al recuperarlo, caí en una emboscada y acabé aquí contigo. Pero venga, coño, no me retrases. No te retraso, gilipollas, ¿no ves que sigo atada? Esta cadena se puede mover un poco, pero sigo atada a la mierda del instrumento ese. ¿Pero cómo coño entró ahí? No, ha salido de esto, pero la cadena sigue un poco, pero sigue encadenada. Pero, pero, pero el compartimento ese en el que estaba se ha abierto. Sí. ¿Cómo se ha abierto? ¿Qué se ha abierto? ¿Una puerta se ha abierto? Un lateral se ha abierto, ¿vale? Sí. Y la cadena que la ataba al suelo estaba como en una especie de rodilla y se ha aflojado, ¿vale? Ella ha podido salir, se ha alejado un metro así del sitio, un par de metros, ¿vale? Pero sigue estando encadenada eso. De hecho, las cadenas se están empezando a recoger otra vez. Joder, joder, joder. El nodo... El suelo del habitáculo se abre y empiezan a salir unas criaturas, unas criaturillas, ¿vale? Que están como reclamiendo la sangre que había en el suelo que había caído de ella. ¿Qué tupillas? Sí, tupillas. Tienen un aspecto como a esto. Ah, a ver. Es como una especie de... de... Joder, qué mierda esos son unos patracios de tres ojos. Espérate que me salen catalanes solo. Joder, las criaturas de la rana, coño. Tritones, renacuajos. Renacuajos, sí, sí. Son como una especie de renacuajos. A punto como de... Entre renacuajos y ranas, ¿sabes? Cuando ya tienen paticas y eso, y tres ojos. Pero son del tamaño de... Los más grandes con puño. ¿Pero qué mierda es esto? Son... Son como... Los axolots y... Joder, joder. ¿Este ácido puede ser lo suficientemente potente como para... para quemar la cadena? Imposible, ¿no? Son cadenas gruesas, ¿no? Para tanto, no. Nuevas. ¿Y esos... Esas criaturas emergen a centenares o a docenas? No, han salido un par o trece de momento están saliendo y están entretenidas lamiendo la sangre del suelo. Ah, pues les disparo a las criaturas. Se ataca. Eh... ¿Dónde está esta gente? Solo me que es un punto de hito, joder. Vale. Y hazme también una tirada de... De... De intelecto y cultura. Ah, intelecto y cultura. Y aparte del ataque. Por cierto, vosotros, Carlos y Leslie, habéis recibido un mensaje justo cuando habéis visto que Cherry sale de la sala, o sea, de la urna, en el que pone buen trabajo el de vuestro amigo, mil dólares más. Seguimos adelante. Pero es el momento de que él os vuelve a ayudar un poco. Diecisiete sacados. Diecisiete. ¿En la de intelecto? Sí. Vale. En el momento en el que estás así apuntando a esas criaturas y bajo el estrés de una situación, casi te habías olvidado de ello. Pero te percatas de que estás viendo Cherry, ¿no? Que está siendo arrastrada por esa cadena. Y estás viendo su espalda con ese trozo de cinta americana y con una especie de bulto dentro. La llave. Inmediatamente desisto de disparar y le quito el... Vale, pues dentro hay detrás de eso hay una llave grande, una pequeña y un papel, una nota. Vale, lo leo. Bueno, no puede impedir que siga siendo arrastrada, ¿no? Hacia el centro del contenedor. Entonces, leo una nota rápidamente. Vale, pues la nota que recibís vosotros dos a través del audio de la tablet son unas nuevas coordenadas de longitud y latitud. Marcando otro lugar. Vale, vale. Esta mierda no me sirve para nada porque ellos lo están viendo en la cámara o que ha llegado el móvil, ¿no? Nos ha llegado tú. Lo que has leído lo hemos oído. Vale, vale, vale. Bueno, pues la grito en voz alto por si acaso también. Vale, pues lo ponemos en el móvil y vamos echando hostias. Nuevas coordenadas, chicos. Y ahora lo que hago es con la llave intento encontrar un candado. Vale, hay una hay una llave grande y una pequeña, ¿vale? Y las pruebas digamos las grandes por hacer lo más épico si falta un turno más y no no encajan en esos candados de su muñeca de esos pies que están atras de esa cadena pero luego prueba a ser pequeño y si el pequeño consigue abrir a Cherry está liberada a la cadena y está liberada justo cuando la cadena acaba de meterse ya en ese en ese ataúd de nuevo en ese tono de cristal. Lo empujo hacia afuera e intento cerrar la puerta para que para que esos engendros no no emerjan no salgan. Vale. Ya ves lo ves ya estás libre ¿lo ves? Ahora solo hay que salir de aquí. Vale, pues llegamos allí conduciendo Clarice está detrás yo estoy en el copiloto y este está conduciendo. Y Anderson va también. Ah, sí. Sí, vale. Sí, está por ahí. Vale. Sí, lo está cuidando Clarice. Vale, yo estoy bebiendo todavía y digo trate de meter el pie eso, Carlos. Carlos, que no llegamos. Se está poniendo muy pesado de Leslie demasiado pesado va a borracho y sigue bebiendo sin control según salgo de de esa terraza con dirección a ese nuevo punto de coordenadas cojo la botella de Leslie y la arranco de las manos o intento quitársela de las manos y la quiero tirar por la ventanilla. ¿A Leslie quieres impedirlo? No creo que pueda. Vale, pues. Paf, esto es el momento para ver me cago en todo después si quieres nos emborrachamos pero hay que coger a Map y rescatarla de donde cojones esté. Menudo líder de mierda eres. ¿Para qué? Si solo es una maldita dorada. Pues tírate del coche si no quieres venir. Vamos. Lo intento, vale, pero está acelerado con seguro. Maldita sea. Déjame salir. Déjame salir. Mientras os estoy dirigiendo hacia el sitio ¿alguno de vosotros le presta atención a la tablet? ¿En camino? Clarice, Clarice. Ah, sí, sí, claro. Yo no, porque yo voy conduciendo. Y yo voy intentando escaparme. Vale. Pues Clarice te dice, Carlos, que parece que hay un mensaje para ti en la tablet. Léelo en voz alta. Clarice te dice que la pantalla se ha dividido en dos. En la izquierda está Cherry, Shani y Map que están saliendo de esa sala. Han utilizado la llave grande para salir de esa sala y están entrando en otra. Pero a la derecha hay una persona. Una persona atada de pies y manos. Y hay un mensaje para ti en el que pone Carlos ¿Reconoces a este chico? Déjame la tablet, Clarice, déjamela. Y ha hecho la mano para atrás para que coger la tablet y la cojo y le echo un vistazo mientras conduzco. Vale, se ha abierto como una especie de pequeño chat donde puedes contestar. Y está como indicándote que esperan una respuesta. a todo esto están viendo el personaje este que te digo la persona que está bueno, la persona el chico que es un chaval bastante joven podemos decir un adolescente amordazado y atado en una especie de camilla. Hay una cámara que está cerca de su cabeza y otra que está enfocando hacia sus pies. Parece nervioso. Está atado con una cinta americana y más atrás de sus pies ves una cinta transportadora que está inactiva con una portezuela de aluminio con un tirador al final que recuerda a la de los nichos de un amor. Ese mensaje que está en esa pantalla. Carlos, ¿recuerdas a este chico? ¿Conoces a este chico? ¿Le conozco quién es? Yo lo miro pero ¿quién es? Pues no te... No sabes exactamente quién es o no. No acabas de reconocerlo. ¿Le notas algo que te resulta familiar? Pero no acabas de saber qué es. Vale. Cojo la tablet y como no sé quién es eh... eh... Pues es... Que tiene percepción o algo, ¿no? No, no, no. Sí, no, no. Me suena, pero no. Es que me da igual. Es que voy a usar mi hito eh... impulsivo para coger la tablet tirársela a Clarice y decir ¡Ponles que me suda la polla! Ese hombre. Y voy a acelerar a piso a fondo y me dirijo hacia ese punto. Vale. Pues... Pone eso, Clarice y aparece un mensaje junto a una cuenta atrás de cinco minutos en el que dice es un terrible destino para un hijo morir sin conocer a su padre. Es que la cinta empieza a activarse. Eso lo ha leído Clarice. ¿Lo lee en alto? Sí, sí. Lo lee en alto. Obviamente porque si no, no hay un problema con Clarice. Que hubiera estado aquí, ¿eh? Vale. Eh... Yo recuerdo haber tenido un hijo. Bueno, te has tenido una vida un poco modita. No recuerdas nadie que te haya reclamado un hijo. Yo activo mi hito, me esfuerzo mi hito de mi problema. Mi objetivo en la vida que es encontrarse eso para... Que no me importa mucho la gente. Vamos a resumirlo así. Y cuando Clarice lo dice era eso es mentira, Clarice. Yo no tengo hijos. Usaba preservativos. Y lo más importante es encontrar a Map y esa cherry. Así que diles que hagan lo que quieran con él. Que me tocan los cojones. Vale. Pues hace lo que tú le dices y queda otra. Y nada, ponéis... Estás en dirección a ese sitio. ¿Vale? A esas coordenadas. Tardáis unos cuatro minutos en llegar. ¿Vale? Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esperen, me he ido ahora. Ah, vale, sí. Nada. Llegáis a un... A una vieja instalación. ¿Vale? Un viejo edificio de una perrera municipal. Ya indeciso. Porque trasladaron a los... A los animales a otro sitio. Al cerrarla. Está en las afueras. Ya nadie venía. Y ponemos... O por algo así. No sé por qué la cerraron. Pero bueno, la cuestión es que la cerraron. Está bastante abandonada. La puerta de la entrada metálica está medio caída. ¿Vale? Y nada, llegáis a ese sitio y ahí es donde se corresponden las coordenadas con ese sitio. Cuando bajo del coche le digo a Leslie ten los ojos a los ojos abiertos. En el otro bar me tendría una puta emboscada. Y aquí sí que voy bastante atento con mi linterna, con mi paro metálico, mi barra metálica y mirando por todos lados. Vale, pues sí. Lo que voy a hacer es llevarme las gafas de sol. De pronto cojo las gafas y me las pongo en la cabeza puntito de colocármelas. ¿Y intento entrar dentro de esa estructura? ¿De ese sitio? Sí. Intentamos entrar, sí. Vale. Por cierto, te das cuenta cuando estás entrando cruzas esa valla que te digo que estaba medio caída pero se puede entrar perfectamente sin mucho esfuerzo y te das cuenta de que en una de las chimeras está saliendo bastante humo. Como si algo se hubiera encendido. Cuando entras y te acercas al edificio, a la puerta empezáis a oír ladrillos de perro. Maleta sea. parece que hay perros vigilantes. Vale. Saco mi revólver y digo vayamos dentro. No hay tiempo que perder. ¿Tienes Leslie? Digo, claro que sí. Doble Carlos y abro la puerta. Sí, está abierta, claro. Sí, sí, está abierta. Y la puerta que abres da todo un pasillo enorme donde hay unas cuantas jaulas cerradas. Todas ellas. Parece que los ladrillos vienen de dentro y hay alguna jaula que ha sido abierta. Vale, pues voy corriendo. ¿Sabes? Y con los ojos bien atentos. Yo le sigo. ¿Se ve bien? ¿La sala está oscura o hay luz? No, hay muy poca luz que entra por alguna agujera de alguna ventana rota. Vale, pues en ese caso me pongo las gafas y activo ojos de gato. Qué buen sitio para activar eso. No perder detalle. Yo justo en el momento estaba mirando para otro lado cuando lo he activado. De igual, tengo las gafas puestas. Es un uso menor, ¿no? Porque simplemente ver en la jugada. Sí, correcto. Si es un poco que lo quieres ya para eso, vamos. 12, sí. La paso. Vale. Y te dificulta más de la paz. Vale, pues activas tus ojos de gato y perderías el tu dado menor de entereza, por cierto. Vale, pues pierdo un puntito. Bien. Que de hecho no pierdo porque tengo de generación 2. Pues no pierdes nada. Yo diciendo ya vamos más en mi cabeza pero nunca lo diría en alto. Me ha traicionado. Vale, pues avanzáis por ese pasillo. Vale. Pero corriendo, corriendo. Corriendo. Hazme una tirada de reflejos y por una... Hacerme los dos una tirada de reflejos de forma física de dificultad que me dé. Bueno, no es un... No es muy difícil. 20. 17. Vale. Pues 17, entonces, ¿qué es? Vale, voy a apuntarlo por aquí las cosas. Vale, pues cuando estáis corriendo ese pasillo al final hay una puerta marcada donde pone sala de incineración. encima en un letrerito y varios perros en ese momento cortan el paseo detrás. Se aparecen detrás vuestro del interior de esas jaulas que estaban abiertas. Algunos y otros han venido de la zona por allí con el Dante. Vale. Están como fuera de aquí esos perros. Leslie, sigue tú para adelante, yo me encargo de ellos y aprieto mi barra con mi mano y digo, venga, chuchos del infierno. Pero que el que tiene la pistola soy... No sé, no tendría que ser al revés. Vale, Leslie, quédate aquí, hasta luego y salgo pitando. Carlos te deja ahí y cierra la puerta de atrás. Empieza a apuntar y a disparar. Pues vamos a tirar mi iniciativa y estoy allí por los perricos. Iniciativa. Sí. Se encuentran los perros. ¿Dónde están? Por cierto. 15. Aquí perros. Perros, 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 perricos. Aquí por todo. 13. Vale, pues va a ir tú primero y yo te puedo ir. Vale, pues disparar sería reflejos y combate. 18. Pues le das a un perro. Vas a un perro. No sé cuánto hace tu arma de daño. Una pistola. Creo que es mayor y central. Sí, creo que es central y mayor. Es cierto. Armas de fuego pequeñas, pistolas. Ah, no, menor y mayor. La cima del dado menor y mayor. Vale. Más tu cualificador. 12. 13. Será. 13. Sí, 13. Tiraco. Vale. Pues son... 13. Pues va a tirar el perro porque está un poco chustero. Vale. Pues le das a un perro en un lateral y empieza a lloresquear y queda tumbado en el suelo desangrándose y le amándose la herida. ¿Cuántos perros quedan? Quedan dos perros más. Vale. Por cierto, ahora van a ir ellos. A ver qué hacen. ¿Se espera tu defensa? Te digo... Te digo... Sí. La supera. Sí. Sí, pero me gasto un punto de hitos para que se escurra con la sangre del otro perro y repite el latirado. Quedan con el menor, ¿no? Entonces... Claro. Ese nunca hay que olvidarlo. Me parece bien. Me quedo con el 2. 6, 6, 6, 12 y 2, 14. No hay que esperar. Fallas. Pues nada, se abalanzan los perros sobre ti y se repalan con esa sangre del otro perro y consigues esquivártelos en el último momento. A todo esto pertenece, me estoy contando las cosas. Vale. Vale. Quedan más o menos unas 5 minutos. Vamos a ver mientras que... Ahora te tocaría a ti, para no perder un poco la acción de Carlos, ¿vale? Que está adentro. Ok. Cruzas esa puerta y dentro, ¿vale? Te encuentras en la sala de cremación donde ves a la víctima, a la persona esta que está atada, al chico que está atado. Está solo, bastante cerca del horno. Bastante, muy cerca del horno. Vale. Y ves que están las cámaras grabando. Vale. Y nada, lo que ves ahí intentando se mover. Cuando te ve, empieza a gritar, intentando pedir ayuda. ¿Vale? Si el chico está como atado con cinta americana y lo único que aparece es que lo separa de ti. O sea, detiene de que lo vuelves a crecer. Vale, me acerco y le quito la mordaza y... ¿Estás bien? ¿Quién eres? Soy Alberto. Bueno, salgamos de aquí. Venga, le intento cortar las ataduras y ayudarle a levantar para irnos por donde hemos venido. O bueno, si hay otra salida más cercana, uso esa. No, la sala en la que está ya está totalmente cerrada. Tienes que salir por la sala de ahí. Pues nada, sacas al chico, lo desatas. ¿Vale? Y nada, volvemos a... a Leslie que estaba allí a punto de disparar a... Vale. Al perro. Uf, ¿14? 14. Esos perros sacando como a por la boca cabreados por ver si es reparado. Si están acercando mucho a ti. Vale, gasto mis segundos puntaditos. Vale. Y eso, pelador callejero. No la primera vez que uso una pistola. Vale. Y cojo el mayor. Creo que con... Con el mayor... Sí, 7, sí. Sí. Vale, ya está. Juan el 17 le das a otro perro. Es menor y mayor más uno, ¿no? 7 y 4 son 11 y 1, 12. Sí, que chequea. Así que chequea igualmente. No sabe qué hace. Pues nada, otro perro. Que muerde, muerde el siuero. ¿Y qué da el último? ¿Qué da el último? Que da el último que cabrealo por lo que ha pasado se va a lanzar hacia el tuyo y volar. Le digo, ¿Estás seguro, chico? Están como fuera de si esos perros. Tienen los ojos enblanquecidos y todo. Me lo supongo. Les han metido algo. Tiene pinta de eso. ¡Bum! ¡Qué Dios! ¿Eso no puede hacer nada? No. Además, doblan daño si no lo recuerdo mal. Cuando es un crítico no. Sí. No, doblan daño no. Llámelo como con esa tirada. No hace falta doblar daño. Sí, sí, pero en esto es el daño más el... Cuando ya que es un crítico en un ataque es el daño por dos. ¿Eso es? ¿Seguro? Seguro, seguro. Míralo, pero sí, casi seguro, casi el 100%. Vale. A ver, espérate que hacen estos perros era el menos más dos pero no es el menos más dos. Atiende, me quiero gastar... El menos más dos son siete. Siete por dos, catorce. ¿Sabes? Catorce. Es una heridaca. ¿Puedo hacer una cosa? Sí. Puedo gastarme en mi último punto. O sea, quiero tirar con cuerpo informe para hacer un donut de pronto y que el perro atraviese. No, porque te se llego. Crítico. Puedo gastarte si quieres un punto de drama activando algo para reducir en la tabla de daño el daño que te van a hacer. Es un padre. Si me lo vende bien, claro. Si ya hace el menor. Sí, pero luego hay uno por debajo que es como animales pequeños y enjambres que hace un punto de daño solamente. Ah. Si lo que está más abajo ya no hay nada más abajo. Que serían dos en este caso. Bueno, dos y dos, cuatro. Me da igual, me lo como. ¿Te comes los catorce? Sí, me lo como los catorce. El perro hace el huevo. Hay una escena de estas espectacular en Resident Evil con los Doberman donde el perro salta a cámara lenta, se tumba encima de ti y el perro pesa como, vamos, casi tanto como tú, te tira al suelo y empieza a morderte por el hombro, clavarte sus dientes, empieza a brotar un chorro de sangre. Tienes que chequear, por cierto. Sí, he herido, tengo ocho heridas. Chequear, chequear. ¿Y qué tengo? No me acuerdo. Aguante. Aguante, una tirada de aguante. Aguante. A dificultad de... Joder, siempre me olvido esa puta dificultad. ¿15? 15. Vale, pues me gasto mi último punto de hitos para coger el 10. Vale. Pues un 18. ¿Qué dos? Sí. El 16. Ah, de verdad, ¿por qué tenéis menos dos? Porque estoy herido. Ah, vale, que ya soñé. Vale, si es un 18, me han quedado 16. Pero igualmente la pasas porque eran 15. Así que no pierdes la conciencia. Te comes 14 de daño, te están destrozando, pero no pierdes la conciencia. Justo en ese momento se abre la puerta con Carlos y el niño. Y yo, bien, así me gusta. De los entretenidos. Yo sacaré al chico. No me va a ayudar. Sí o no, a eso. Le pego un tiro a... Tengo un hito, tengo un hito. Es... Le veo que está comiendo el perro a... Sí. A Leslie, ¿no? Está hincando un bocado en el hombro. A mí no me ha caído bien nunca. Y tengo un hito que es no confío en sus compañeros, pero es la forma de llegar a sus objetivos. Entonces, si me acepta el máster del forzado, muy bien, Leslie, aguanta ahí, aguanta ahí, yo sacaré al chico de aquí y luego vendrá por ti. Y me piro. Creo que no lo has usado bien eso, pero bueno, vale. Vale, porque ahí no tienes que fornada. Tú si quieres dejar tirado a Leslie, puedes dejarlo tirado. Yo podría activarte ese aspecto para que te quedaras y lo ayudaras. Pero me parece perfecto que lo dejes tirado, ¿no? No le ve nada malo. Mi personaje de dejar a Leslie no va con sus... No cree que sea un buen líder, por lo menos para él. La he decepcionado varias veces, sí, y no... Y es la oportunidad de hacer otra cosa con desvanes olvidados. Y... Leslie, vale, aguanta. Ahora vendrá por ti. Hay que sacar al chico, a mi hijo de aquí, a mi hijo. Y me voy. Vale, pues, Leslie, te toca a ti, por cierto. Vale, si voy a meter un tiro a Carlos, pero no quiero morir, entonces le meto... Intento revolverme, ¿vale? Intento sujetar la cabeza al perro, ¿vale? Me está intentando rebanar la cara, y le quiero meter un tiro. Vale, dispara, atácale. ¿Con menos algo, no? Sí, él tiene un menos... Menos no sé cuánto, tiene menos dos, creo. Eh... Once. No. Más mal con once. No tienes ya más puntos, ¿no? No. Pues, nada, intentad disparar, pero el perro mueve de ese brazo en el que tienes el arma en el último momento y se desvía el disparo. No le pases ni cerca ni de coña. Con ese perro, ese perrito. Aquí. Dieciocho. Me da. ¿Cuánto te queda de vida, por ejemplo? En teoría, diez. Vale. Ahora te hace menor más dos, que son seis. Cuatro y dos, seis. Sí, seis te daño. seis. Vale, pues yo doy a veinte. Seis no es seguida, vale, pero estoy incapacitado. Vale. Así que un menor cinco a todo. Pues vamos, bien. Carlos, tú mientras llegas afuera del coche a poner a salvo al niño. Sí. Y le digo, Carice, voy a a por a por a por a por Leslie. Estaba entreteniendo, entreteniendo a los perros. Arranca el coche, monta el volante, porque seguramente tengamos que salir pitando. ¿Qué tal está Anderson? Anderson está tiritando con una manta, con un mosquillo congelado. Voy para adentro con mi bate, con mi barra, a ver qué es lo que queda de Leslie. Vale. Leslie creo que le toca a ti ahora, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí. Pero con un menos cinco, te lo puedes jugar a todo. te lo puedes jugar a creer. Nada, por nada. Tiro. Diez. Pues, a ver, mal, mal, porque no le das. No. Y, a ver, dejamos un segundo. Le voy a pedir una tirada a Carlos. Vale. La que yo he pedido antes es que no me acuerdo cuál era. Creo que era el reflejo y la forma física, si no me equivoco. Sí. Si reflejo, si forma física. A ver si llegas antes de que el perro lo devore. Pero me está cada vez ahí hincando más los dientes. Vale, era 15. Ya me he puesto el menos dos que tengo por la herida. Vale. Pues llegar, llegarías justo después del disparo de de Leslie. un disparo errático que golpea en una viga y rebota por ahí. Y ese perro está ahí clavando los dientes en esa segunda herida por el brazo de Leslie y el brazo es el que está disparando. Y tú llegas ahí en esa situación en ese momento. Lo que hago es intentar meterle un palazo de la cabeza de la cabeza al perro. Qué suerte, pensaba que ibas a decir a mí. No, si se previve ya veremos qué pasa contigo. ¿Qué tiro? Ataque reflejos y combate. Reflejos combate. Viene un 16 ¿es suficiente? Un 16 ¿dónde estás? No, no es suficiente. Vale, gasto un punto de hitos y... Con el 9 ya te vale. ¿Eh? Con el 9 te vendría. Gasto un punto de hitos con pelea sucia. Esto... He acribillado a perros muchas veces en mi barrio de mis abuelos. Qué mala presión a Eren, ¿no? Fíjate, no sabes que bien. Soy un hijo de puta. Vale, pues hago un 17 y ya lo que haga mi barra. Tu barra que me has dicho que era el mayor más tu bonificador que no es si sea de 1 o 2. 2, entonces hago 11. 11, vale. Tiene que tirar el perro. Pues nada, le chufas al perro en un costado y lo obtiras varios metros lejos de Carlos. Vale, agarra a Carlos de la pechera y me lo llevo a cuestas. Está perdiendo mucha sangre, pero todavía está consciente. A Leslie, perdona, a Carlos. Sí, a Leslie, pero yo también he dicho Carlos. A Leslie, vale. Y le voy sacando y me dirige hacia afuera. Voy mirando de vez en cuando para atrás por si ese perro se levanta y nos ataca por la espalda en un brazo en una mano llevo la barra todavía y voy hablando con Leslie. Leslie, me debes una. Espero que tengas en cuenta mis opiniones. No te dejo aquí tirado porque tendría que darme Yo te debo una. Dice, tú tranquilo, que igual que tú me has ayudado a mí, yo ya te ayudaré a ti, no te preocupes. Me debes la vida, que lo sepas. Tenía que sacar a un chico, es mi hijo, tú no entiendes. Claro, sí, indudablemente. Llegáis al coche donde Clarice os dice que ha llegado un nuevo mensaje donde pone mil dólares, seis buenos jugadores y acto seguido llega un segundo mensaje justo debajo en el que pone Estamos llegando al clima desde la película. Si vuestro amigo es capaz de encontrar los últimos datos que necesitáis, nos vemos en la escena final. Y nada, estáis ahí subiendois al coche con un niño, un tío semicongelado, Leslie al borde de la muerte, Clarice que no está haciendo una puta mierda como en toda la campaña. He tenido un par de buenas tetas, ¿qué más queremos? Lo que queráis, no sé lo que puede durar la otra escena. ¿Por seguir o no? Pregunta el máster. El grifo está silenciado. Yo prefiero cortar, tío, estoy muy cansado. Pues lo cortaremos aquí entonces, en ese momento en el que subiese el coche y estábamos centrando la atención en MAM, que estaba entrando en una nueva sala. Veremos lo que hay en esa sala en la próxima sesión. Ok.